Rocío Flores se enfrenta a una noche de lo más complicada. La hija de Antonio David Flores va a ver cómo su madre Rocío Carrasco se sienta en el plató de Rocío, contar la verdad para seguir viva para responder al llamamiento que la joven le hizo el pasado viernes. Además, la hija de Rocío Jurado aclarará algunas de las dudas sobre todo lo que ha contado hasta ahora en la serie documental. Tan solo unas horas antes de que este instante tenga lugar, Rocío Flores se ha sentado en el plató de El Programa de Ana Rosa, donde ha coincidido con ISA Pantoja. Ambas tienen en común que la relación con sus madres actualmente es nula y esta mañana se han mostrado de lo más empáticas al hablar de sus situaciones. Y esa Pantoja, que pensaba que hoy se iba a librar de hablar de Isabel Pantoja porque Rocío Flores se estaba llevando todo el protagonismo, ha tenido que responder a cómo está su relación con su madre. Ana Rosa Quintana ha querido saber qué le parece a la hija de la cantante que haya salido de cantora para comenzar su nuevo proyecto en Mediaset y a raíz de esto le ha preguntado cómo están las cosas entre ellas. La hermana de Kiko Rivera ha asegurado que no hay cambios y que todo sigue igual entre ellas. La última vez que hablé con ella fue cuando felicitó a Albertito. Ella quedó en venir a buscarle. Mucha gente me dice, llama a tu madre. La he llamado, no puedo hacer nada más, me he abierto de brazos para decirle aquí estoy, he saltado la valla de cantora. Si ella no quiere dar el paso, ha comentado dejando claro que ella más no puede hacer. Rocío Flores ha reaccionado a las declaraciones de ISA Pantoja asegurando que, si mi madre no da el paso, yo más no puedo hacer. Con estas palabras ha quedado reflejado a la perfección que las dos se entienden muy bien en esto de intentar contactar con sus madres y no obtener respuesta. Además, ISA Pantoja, cuando han comentado el hecho de que Rocío Carrasco no haya atendido a las llamadas de Rocío Flores, ha dicho que Rocío Carrasco le podía haber devuelto la llamada a su hija si hubiera querido hablar con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!